Las cuevas marinas suponen un atractivo turístico y enigmático para muchas personas. ¿Sabes cómo se forman las cuevas marinas? ¿Conoces cuáles son las más profundas y famosas? En este vídeo de Geoenciclopedia te lo contamos. ¡Vamos allá! ¿Qué son las cuevas marinas? Se trata de formaciones geológicas que se encuentran a lo largo de las costas, ya sea en acantilados o justo en la línea de la playa. Las cuevas marinas varían en tamaño, forma y profundidad y se crean principalmente por la erosión de las olas que desgastan la roca con el tiempo, formando pasajes y cavernas submarinas. Además de su impresionante formación, las cuevas marinas son un paraíso para los amantes de la naturaleza. En su interior podemos encontrar una gran diversidad de vida marina como algas, crustáceos y peces e incluso aves marinas que usan las cuevas como lugar de anidación. Algunas también presentan características geológicas fascinantes como estalactitas y estalagmitas que se forman por la filtración de agua y la deposición de minerales. ¿Cómo se forman las cuevas marinas? Este proceso varía según la roca costera, la fuerza y la dirección de las olas, además de los sedimentos disponibles. Aún así, por lo general, la erosión marina es clave. La formación de las cuevas marinas ocurre de tres formas posibles. Acción mecánica de las olas. Las olas golpean la costa con fuerza, llevando sedimentos y rocas que actúan como abrasivos. Esta constante acción desgasta la roca formando cavidades y pasajes a lo largo del tiempo. Acción química del agua del mar. El agua de mar contiene sales y otros compuestos que pueden disolver lentamente rocas como la caliza y el yeso. Esta disolución química agranda grietas y cavidades, creando cuevas más grandes. Y por último tenemos también la acción biológica. Organismos marinos como mejillones y percebes secretan ácidos que disuelven la roca. Esto también contribuye a la formación de cavidades en las rocas costeras. A medida que se forma una cavidad inicial, las olas continúan ampliándola y dándole forma, resultando en cuevas marinas cada vez más grandes y complejas. ¿Cuál es la cueva marina más profunda del mundo? Se trata del Abismo de Branice. En la República Checa, esta cueva marina supera los mil metros de profundidad, aunque hasta ahora solo se ha explorado hasta 450 metros. Se cree que se formó por el hundimiento de la capa superficial del suelo, revelando una enorme masa vertical de agua subterránea. A pesar de su grandiosidad, la profundidad exacta del abismo de Branice sigue siendo un misterio. Las exploraciones se ven limitadas por la tecnología disponible y las condiciones extremas dentro de la cueva. Y terminamos con algunos ejemplos de las cuevas marinas más famosas. España alberga una gran variedad de cuevas submarinas. En Alicante destacan la Cueva de Agua y la Cueva del Yop Marí. Más al sur, en Málaga, encontramos la Cueva del Tesoro y la Cueva de Nerca, que son muy conocidas. En las Islas Baleares, como Mallorca, podemos ver la Cueva de Calabarques y la Cueva del Pirata. Si nos vamos hasta Portugal, en la región del Algarve, podemos encontrar la Gruta de Benajil, una de las cuevas marinas más famosas y visitadas, aunque las Grutas de Ponta de Piedade también son muy famosas por sus formaciones rocosas y aguas cristalinas. En México, la península de Yucatán cuenta con el sistema Sac-Actun. Y también se pueden encontrar cenotes, como el Cenote dos Ojos, el Cenote Azul o el Gran Cenote. Si quieres saber más sobre los cenotes, no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba. Por último, a nivel mundial, encontramos otras cuevas marinas impresionantes, como la Cueva Han Son Tong, que es una de las más grandes del mundo y se encuentra en Vietnam. Y hasta aquí este vídeo de Geoenticlopedia sobre qué son las cuevas marinas y cómo se forman. ¿Qué es lo que te ha parecido más sorprendente de ellas? Si te interesa la hidrografía, echa un vistazo a la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. ¡Hasta la próxima!